Lo único que Tomás conoce sobre su tío es que lo mataron en la guerra. El descubrimiento de una vieja carta lo arrastrará a una búsqueda que lo llevará a descubrir la gesta de un grupo guerrillero que pudo cambiar el curso de la guerra civil y de la historia, y a vivir el riesgo de querer saber la verdad. Tomás Vicente Martínez construye una novela con la que salda una deuda con la historia familiar. ¡Gracias!